Vamos a jugar contra neocelandeses o yo que sé dónde, que tenemos un pin de la hostia, que sí que va a ser divertido. El servidor es que está en punta de marfil. No, no, los camiones no tiran, los camiones no tiran, los camiones no tiran, los camiones no tiran. Madre mía, cómo va el servidor. Ellos, te la ves. Es que el pin le ha regalado el punto a ellos. Está increíble. Avanzas tres metros, te vuelves cinco para atrás. ¿Están ahí? Sí. Se mete a OPI. Sí. 300 de pin, ellos 160. Vale, vamos a echar un vistazo, vamos a intentar quitarlo. Vale. Echa. Ese garril, ¿los más han marcado? Eh, sí. Dime. Eh, no es exacto, ese es de los suministros. Vale, vale. Ha salido, ha salido gente, me ha matado a uno. Ha salido gente ahí, eh. De la casa son ruinas, ¿verdad? Sí. Sí, los veo. Me los como, me los como. Va, tío, esto va fatal, su puta madre. Sí, 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 sí. Medio hora en llegar la balada. Y la granada y los juegos ni te digo. Glomi, sigue en marca. La meta, cuidado que creo que detrás de la casa tienen algo. OPI, OPI, MIPI. La corrijo un poquito, Ivor. Aquí gente. Copiado. Gente, aquí. Estos muertos saliendo del OPI, el OPI es ahí. Tira granadas ese OPI, tío. Está huevo. Pidearlo. Está la marca de OPI, ¿verdad? Sí, sí, sí. Sí. Un poco antes. Peña por aquí encima, tened cuidao. Os van a sumar. ¿Puedo afinar el cañón o no? ¿El OPI está quitado? Verificármelo por abajo. Arrazar. ¿Dónde? ¿Rápid? Máscarlo, máscarlo. Las granadas van como lano, tú. Sí, es infumable. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Rodeando por la izquierda. No puedo jugar así. Por carretera, fuera, abajo de la coñera. Están reponiendo OPI donde hemos matado. Me he colado, me he colado. ¿Dónde está la marca? Están ahí 8, estoy en cuenta de allá. Tenemos un tanque por ahí, eh. Sí, sí, tengo un tanque. Ahí disparan. Por la derecha del OPI. Muerto ese, Maison. Aquí tienen algo, por aquí tienen algo. Sí, sí, sí. Ahí fue donde me mataron. Pusieron contigo ahí. Voy a salir con Satchel y me has pegado el L.O.D. Tenéis manca de OPI y de blindado. Vamos a intentar ocuparnos de ello, no hay mucha infantería. Vamos a intentar quitar eso. Sí, 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 sí. Hay una OPI, hay una OPI. ¿What? Le metí un tiro con Kari y no se ha muerto. No, tío, no, no, no. Tengo gente delante. Yo no puedo tirar para abajo, eh. Eso está entrando por ahí. Hay que abrir el tapón, eh, si no nos van a comer. Ya, ya. Estoy con cuatro, no puedo ver más. Gente aquí. No puedo llegar al tanque. Rápido a tu izquierda, ojo. Sube por aquí conmigo. Desde aquí se vea el tanque, Hacho. Desde este anón. Sí, está mi pin. Un impacto. Un impacto, bueno. Te dejo munición aquí. Vale. Y a los pies hay que quitarlos. Destruidos. Muy buena. Muy buena. Muy buena. Muy buena. Ahora avanza el OPI. Y les comemos con OPTIO. El 3-1 sigue estando, se tiene que estar colando. Milu, delante, unos 100 metros, tienes un OPI. Detecte los troncos. Hostia, puta. Muerto. El Pepo sale como dos segundos después de dispararlo, tío. No atacas mucho, de momento. Qué mal va, tío. Qué mal va. Infantería en mi pin. Lo he colado encima de tuyo, Hacho. Lo he escuchado, lo he escuchado. Mike, voy a intentar ayudar al tanque medio, ¿vale? Ahora que puedo palpusear ahí. Si vas a quedaros más de abajo. Sí, yo voy a aguantar el Garry de centro. Porque si no, no. Un tío por aquí, se nos cuela. Por ahí. En la casa. Si, nos están viniendo. En 237 ha sido un... No saben qué tal OPI. Maure, están a menos de 50. Delante. Vale. Salirá infiltración, chicos. Sí, los que estéis, que salgan. Los de mis cabras. ¿Qué es cuál será? Hacho, tú cuando mueras a Fox, ¿vale? Vale. Perfecto. Cuidado, Nacío. Delante tuya. 20 metros en las piedras. He quitado, no suministro a enemigos. Estoy contigo. Está enfrente mía, enfrente mía. En la piedra de delante. En 242, por ahí, más o menos. Vale. Granada. Está en menos de 50. En el sur no están. Buenísimo. Están manteniendo, Mike. Ahora. La veo, lo veo, lo veo. Puta mierda de pin. Hostias. Va, tíos. Es que lleva esto un lag. Dispara dos segundos después de darle. Increíble. Por aquí he visto uno, no sé si le hable o no. Vale, gente por aquí. Morda, mono. Gente aquí. A la derecha, a la derecha. Bajando yo, yo no arriba este. Vale. Vale. Me ha quedado en granadas por aquí. Cerca de mi... Vale, voy a actualizar el OPI. Cerca de mi ping, gente. Ha tirado una de ese lado. OPI actualizado. Les tiro granadas. ¿Estás ahí? ¿Te funciona la granada? Va súper mal. Va como a... A 10-10. Yo voy sin granada. Vale. El AT, el AT por ahí. Había dos N en la colina. ¿Ese está vivo todavía, el del ping? No sé. Ni idea. Oigo, pas... Vale, se lo he puesto. Soy yo, soy yo. Sí, he puesto el OPI más adelante. Pasos por aquí, pasos por aquí. Eh, Mike, me pusieran, eh. Yo no voy a poder aguantar el OPI. Me la juego a ver si quito OPI. Estoy contigo, Acho. Por arriba. Maylu, vuelve a Baker. Voy. OPI aquí. OPI fuera. Sí. Cuidado, que tengo un pavo aquí. Ojo izquierda, que estamos dejando mucho hueco. Va un tío por aquí. Cuidado, cuidado los esos. He visto un pavo por aquí, eh. OPI nos metemos hasta adentro. Muerto, muerto. Acaban de tirar una... Venga, la encima. Esta marca de OPI a poder ser. OPI fuera. Bueno, los tronco. Aunque te dé, te la va a pelar. Los troncos hay uno y están viniendo desde la colina que hay después. Artillería en la zona. Vale, cuidado con el bombardeo. Gente, 20 metros delante. Cuidado, vuelve. Vale, a mi izquierda, Acho. Cuidado. Vale, vale, vale. Lo he visto, lo he visto. Y a la trinche la tenías otro, eh. Sí. Le tiré a la granada, pero... Voy a ver si los puedo embolsar y quitarles el OPI. Ok. El Gary ahí de frente lo vamos a perder en breve. Esto es infumable. Cuidado con el arte. Un ataque, hay dos tíos. Aquí, uno en mi marca. Un otro a mi derecha. Voy y me pongo el lanzamiento. Vale. Vine a donde quieras los pepos. Hay más que ataque. Por la derecha. Mucha gente por la derecha. Vale, delante mío. El Wismi. Por feo, no he eliminado a OPI, pero me he cargado a más de uno ahí. Gente por aquí, Aprox. Artillería cayendo en el garril. ¿Qué es ese pin? Hay gente por ahí. Qué piada. Nosotros hemos quedado muerto, creo. OPI fuera. OPI fuera aquí. Vale, esto parece bastante limpio. Vamos a avanzar para movimiento. Me disparan detrás de los troncos, pero por la izquierda, ¿eh? Donde está el tanque destruido. Ha hecho munición detrás. Vale. Está tumbado. Detrás de una roquita. Parecía muerto, tío. Vale, asegurar esa zona que ahora me tengo que ir. Acércate en el garrison del G5. Y se está cayendo la artillería. Voy yo a intentar checar ese garrison. Me ha ido avanzando hacia el punto. Ese humo que hay ahí, ¿qué coño es? Hemos perdido el garrison y nos ha entrado por todos los lados ahí. Tirad sumis si podéis. Cerca, 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 cerca. Es informable jugar, ¿eh? Es que yo he tirado sumis si ya lo menos... Ah, vale. Pues... Copy, copy. Aquí, aquí. Aquí actualizado. Aquí hay un pavo. Ahí por detrás. Tened cuidado. No, no lo he visto. ¿Dónde era la explosión? Me lo han matado. ¡Qué dios! Nos han quitado otra vez el OPI, ¿eh? Ya, ya. Nos están quitando el garrison de Fostrot 8. Cuidado en la patrulla papa. Salimos en el garrison de F4. Vale. ¿Con marca de F4? ¿De atrás? Sí, a mi derecha. La trinchera de marca de F4 hay que cubrirla. En esa zona... Rápido, rápida, rápida, me viene gente, rápida, me viene gente. Vale, espérate. No los veo, ¿eh? Vale, sí los veo. Muerto uno. Ahora tú no reconoces ese marco. Muerto otro. Bueno. Tienes que tener algo por aquí. Antes lo tenían. Sí. Tiro granadas por delante. El tuyo... Vale, se ve un tanque. No tenéis infantería, ¿eh? No tenéis... Vale, juntad los umis. Que no hay nada... No, no tenéis uno. Vale, ya va. Tiene minas delante, ¿eh? Tiene minas aquí, o sea que... No me puedo subir, tío. Creo que hay otro tanque por aquí. Quita, rápida. No, ya me había... Se enfoca directo al punto, el 76 ese. Porque me habéis matado, si no estaba muerto del tanque. Ah, pero le habían pegado un keko y le tenía el culo, tío. Madre mía, si van volando. Toma, ¿se te ha ido el juego o es internet? Yo creo que se está yendo el juego, ¿eh? Van volando, tío. Va gente ya, eh. Salir, salir. Todos los que nos maten de cualquier escuadra de ataque, al airhead. No, 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 quitan el airhead. No, 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 no. Eh, Morfeo, vamos a ver si podemos... Rápiz, tiro granada. Dale. Madre mía, ¿cómo va la granada, tío? De verdad. Está lleno, en mi cadáver. Hay gente donde he tirado el peo. Por la derecha, Garza. Mira, lo escucha, lo escucha, anda, ¿eh? Voy a poner Satchel. Puesto de Satchel, voy a hacer un yolo ahora. Dame. Me ha reventado gente en el defletor. Hostia, que hay un tío aquí. What? Madre mía, lo mato, tío. Le pego un tiro a un metro y se muere. Los chingos canto de la vez de hace 30 minutos en ataque. Los troncos que hayan aquí al lado. A5, keypad, 9. Vale. Uno en medio en hill. O piloto. Estoy yendo, a ver. Keypad, 6. ¿D7, keypad, 6? Sí. Puesto en la línea entre E y F. Vale. Madre mía. Esto tiene que ver aquí y vamos por aquí. El lobby está aquí. Vale. Bunker. Bunker. A5, peta, a ver. Por aquí, güey. Depende de, Lopi. Por aquí, por aquí, por aquí está. Por aquí. Tío, hay un Gary más adelante, ha hecho. Vale, dame un segundo. Quita el bloque. La MG está apuntando hacia aquí, eh. Cuidado. Está justo en marca de infantería. Se mueve. A ver si podéis... Mortal MG. Tío, la nuestra. No jodas. Estaba en la base, tío. Tienen el puto tanque encima del búnker. ¿En serio? Me voy a meter en Sanchel, eh. Te lo juro. ¿Cómo, cómo? ¿He visto el tanque encima del búnker de colina? ¿O me he flipado yo, tío? Si se puede. No lo sé. Nos han quitado el OPI, chicos. ¿Se puede meter un tanque encima de un búnker? Así de fácil. Lo he escuchado. Lo veo. Por aquí tengo gente. Muerto uno que iba al OPI directito. Bueno. Sí, tienen el OPI ya visado. Voy a adelantarlo. Sí, eso ahora. Sí, OPI no se lo he hecho. Vale. Me disparan. No sé de dónde. Desde detrás. Desde la iglesia. Sí, yo sé. Cambio OPI. Vale. Acabo de salir en él. Me mantengo aquí a ver si veo algo. Vale. 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 vamos a diversificar aquí. Vamos a ver si veo algo aquí. Vamos a ver si veo algo en ellos. Esposito no sé para không? Vamos a ver si 접osró이� FM. destruido opi en punto en mi marca hay garrie enemigo no sé si podréis por si me matan alfil creo que nuestra artillería está dándole ahora su punto dile si puede pausar un poco ahora que estamos cerca si si en mi pin exacto pero literal pero eso se puede o no lo sé yo no lo he visto nunca pues lo habéis tan podido pues le pongo satchel abajo nos han visto pensaba que tenía salto tío ahora voy a ver que llevo satchel si queréis alfred márcame garrie en ese ping confirmo el tanque ahora se baja opi en rojo eh poniendo satchel en el 76 de la torre fuera me han visto poner las satchel me han visto poner las satchel me carga un destacamento me carga el tanque me carga el tanque y el destacamento enemigo destacamento enemigo y tanque fuera muy buena ahora si atacamos cuando vea que esté más o menos asegurado salgo por g7 de hecho voy a salir ya y me meto por la espalda de colina vale tanque y destacamento de colina fuera tanques de colina fuera eh por favor opi fuera bueno tengo que ir al otro lado del punto que acaban de matar a los compañeros que están acercando al punto eh ojo van hacia el norte desde aquí el cuadrado se puede meter arriba del punto gente cuando en cuanto haya opis te mando por detrás manda la turno ahí rapi por ahí enfrente de tuya me he disparado vale la pena jugársela ¿puedes pinear? ni puta idea por aquí yo que sé tío y me mata tío si los veo los veo yo no ya me han sacado putada hostia y mg si me la están tirando lo veo lo veo por aquí por aquí ahí está está justo en esta piedra a batido bueno ojo los que tardan en caerse tío si es que los matas y se mueren en dos segundos no es directo pico me parece que tienes un tanque enfrente lo tengo de frente si no por ahí no lo vamos un cañón antitanque lo ves viable? un impacto no, no lo van a joder a la derecha no me lo creo tío cubierto por un arroque me da la cabeza opio rojo opio rojo lo vienen de frente por la derecha vamos a movernos para el movimiento vale marca de ataque tiene que tener opio me acompaño al choco yo con condición pues no sé si vamos a llegar eh porque la única manera de darle es ponerse de frente al frente vio? si, si, si 180 en el bunker me he matado vale tiro granada tiro a la izquierda cuidado tiro a la izquierda tengo muy cerca Hay otro tío ahí y otro ahí Muerto, a la bar Marca, ataque y defensa son los tíos Me han pillado Le paro movimiento y de ahí ya vamos cerrando Oh, le he dado, le he dado, de ataque le puedo dar Necesito pepos ¿Garry? No lo veo bien, no lo veo bien, pero me parece que sí, muy brillante A ver, anda que el suministro es aquí al lado Es por movimiento menos hacha Pues a ver si puedo, pero un momento que estoy aquí rodeado Rápiz tío, eso no Estoy metido en un puto cráter, como cojones me dais Vale Marcamelo Está en la marca de tanque Detrás, detrás, detrás de Rápiz por aquí Oh, viene un AT, cuidado Quédate por ahí, no avancen más Que no lleguen a nuestro tanque No te preocupes por matar Quédate por ahí tumbado y espera que venga ¡Garry enemigo! ¿Dónde? Me ha matado, Gary en el pin Marca Baker está el blindo enemigo Márcalo, Lomas Tomando punto Marca Baker Y cuidado que por la derecha está me avanzando ¿No marca el Garry? Saltar, eh, saltar todas esas cuadras que tengan un pie en punto Lomas, el Garry Hay más Hay más Check, ¿dónde? Pues de enfrente Y... Y para atrás Derecha, derecha Por la colina, por un cuerpo El coño se mete, tío Vale Vale, vale En mi cuerpo, en el cuerpo de Acho En el cuerpo de Acho 1 Support MG fuera Tengo un ingeniero Nah, ahí está, tío Ahí hay una escuadra Al norte Vale ¿Pero dónde iría bien? ¿Por detrás? Sí, por detrás Tenemos a un hackeador Hay un tío en Marca Detrás de la roca Vale Tira suministros ahí, motora robada Vale, vale, vale Vale, vale Vale, vale Te pegan por todos lados, tío Van a Garry, ya Van a Garry, ya Tiene gente por la derecha Echa a Garry, ya Sí Por la parte de derecha, granada y gente, lo escucho ¿Por Marca de Infantería? Por Marca de Infantería Me han pillado Me han pillado Ha batido Estaba detrás de la piedra Ahora vienen del otro lado Hay uno en las casas, tío Vale, me monto un cañón que creo que se puede ver al tanque Han reventado el otro pesado No joder Vale, lo veo, tengo visual un 76 ahí Aquí Alguien se pone cañón No Vamos a quitar el opido aquí abajo Le veo solo el cañón Dispararé al cañón aunque sea, que lo confunda y se crea que es un tanque ¿Por qué? Han fetejado, ¿no? Necesito munición de AT Munición de AT Está gente híjole en la escuadra Chavales, otro pesico Yo te mando a toda la peña, eh Proteger a Garry que está detrás también O sea, llenarle la escuadra y... Vale, ahí va Voy para el cañón Voy para el cañón Han fetado el cañón, ¿eh? A ver si lo puedo poner Tengo su strike Tiene el pesado, creo Pinta, sí Otro, otro, ¿dónde está disparando Wiman? Ese, ese Ah, me han dado de más lejos Creo que tiene una IOPI, ¿eh? Joder, tío Joder, tío A la izquierda Ahí Tengo el 76 aquí, tío No tengo nada Sí, está en la puta trinchera Vendrán por el camino Tío Tío TÍ Tío Tío Lúc Eh, cubriendo a la campana Meta adelante, dos tíos izquierdo en el muro Tiro granada por encima, Javi Cuidado, cuidado, Javi, cuidado, granada Ya está Venga Pues nada, un minuto treinta y siete Treinta y tres, GG Y a tomar por culo No jugáis con lag Una competición con este lag es una locura